Este es el Antistón, presente en la India, el rey de los melones, tus novios son mayas, con el DJ Joe, Fatal Fantasy A 50, esta vez vamos a entrar, los de 30, ya todos llenos están, ve subiendo, en lo que yo voy a pagar Son 3 de 20 y el cambio, tirame la ventanita, y con dones, traeme como secadita, aunque una, sea la que vaya a usar Por la madre que me parió, que ella es una diabla, en la cama, como mamá, si como mi mamá, me la recomendaba Una cabellera oscura y larga, compadre en melones, y 38 en nada Cuando baila y se le marca el gisto, la tapa de una forma que en mi mente la despisto Y si ven que hace rato no es simple, es que me metí en el baño a pensar en lo que he visto Y rapa, que rapa, que rapa, y rapa, pensando en lo que he visto Y rapa, que rapa, que rapa, y rapa, a nombre de lo que he visto Muévete mamita, y toma, toma, muévete mamita, otra vez a lo lento Muévete mamita, y mueve como loca, no quiero velatita, dame de la bota A cincuenta, esta vez vamos a entrar Los de treinta, ya todos llenos están Ve subiendo, en lo que yo voy a pagar Son tres de veinte, y el cambio Tirado en la ventanita Y condones Dime como seis cajitas Aunque una, sea la que vaya a usar Lento Al fin entramos al cuarto Y no saben lo que me ha pasao Cuando yo abrí la puerta El cuarto no lo había limpiado Ya ya que limpia por la bocina Y me dijo ahora voy para allá Y como el tipo no llegaba de nuevo Me puse a dar ya y mismito Prepárate, 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 prepárate Prepárate Mike que llegó la hora Te quito la ropa, ahorita o ahora Abre las piernas como toda una señora Que voy a aplicarte Lento Huele La batidora La batidora La batidora El maceteo Lento El maseteo El maceteo ¡Gracias!